Oh, ¿en serio? Bueno, no se diga más. Nagatoro, por favor, haz tu magia. ¿Eres idiota o te parió un teletubie? ¡Excelente! ¡Tengo miedo! ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! Me estoy muriendo, me estoy muriendo, eh. Lo noto, te lo juro. Veo la luz, eh. ¿Cómo? ¿Como hay calor? ¿Vale? ¿No se diga más? ¿Vale? 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 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Me estoy en un solo, así que es lo que tú, ¿no? ¿Vale? 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 No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. ¡Vale! 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 Sí, sin lugar a dudas. Este es el verdadero sueño de todo pibe. No sé si me falla el oído Pero creo que te dijo algo así como Deja de romper las pelotas Liter... ¿حت CBFAGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUGFUFUGFUGFUGFUGFU Ya desde aquí te digo No eigenlijk como no Muy côtí Centers No… Si quieres encontrarlo ¿Quéец? 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 ¿Qué esperas? Quiero que lo hagas, quiero que lo hagas, a ver a ver Hmm Isco Tadáima ¡Snie tu jebano! ¡Kurva, mach! ¡Oso que no te gomen! ¿Estás bien? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ah, y bueno, mis panas, de momento eso ha sido todo Así que ya saben, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar qué les pareció el capítulo ¡Ah, sí! También recuerda que si quieres comprar juegos de mona china más barato, puedes pasarte por mi link de Neva, que lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado Y por último, le mando un gran saludo a todos mis miembros del canal, los cuales son Tobi, Antonio, Ariel, César, Crelox, Lucas y Camilo ¡Muchas gracias, mis abencitos! ¡Los quiero mucho! Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente y ¡Adiós!